Hola y bienvenidos al siguiente vídeo de prácticas best para quinto grado y estos vídeos compartiremos lo que se puede esperar ver y escuchar en las clases de matemáticas aprendiendo sobre las expresiones numéricas observando la imagen podríamos preguntar a los estudiantes qué notas o qué se preguntan podríamos escuchar varias respuestas como paréntesis diferentes símbolos como la multiplicación la suma y la resta imágenes como estas pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para lo que viene a continuación en este caso el trabajo con las expresiones numéricas en esta unidad estudio los estudiantes podrán traducir descripciones escritas del mundo real en expresiones numéricas y expresiones numéricas en descripciones matemáticas escritas con números enteros decimales y fracciones mientras se comprende el propósito de usar paréntesis en expresiones numéricas lograrán también evaluar expresiones numéricas de varios pasos mediante el orden de operaciones el orden de las operaciones dentro de un problema de varios pasos es el siguiente paréntesis multiplicación división suma y resta y por último lograrán determinar y explicar si una ecuación que involucra cualquiera de las cuatro operaciones es verdadera o falsa qué deberíamos ver en el salón de clase para ayudar a los estudiantes a alcanzar estos objetivos aquí hay dos fragmentos de las secciones de exploración de stem scopes dado que esta unidad se concentra en las expresiones numéricas uno debería ver cosas como que los estudiantes miran problemas de palabras o descripciones y escriben expresiones numéricas para emparejar o escriben descripciones para emparejar expresiones numéricas los estudiantes deberían seguir el orden de las operaciones para resolver estas expresiones numéricas y demostrar si una ecuación es verdadera o falsa quisiera añadir que esta unidad es una unidad en la que los estudiantes utilizarán lo que aprendieron a principios de año o incluso en años anteriores y lo aplicarán a su trabajo con expresiones numéricas por lo tanto es imposible es importante es posible que los estudiantes sigan el modelo concreto representativo y abstracto y usen manipulativos o dibujos para representar las operaciones pero lo que verán mayormente es a los estudiantes usando métodos más eficientes que han aprendido como incluir fotos rápidas y se debe trabajar con los números para resolver cualquier operación que ven en una expresión que puede incluir números enteros decimales o fracciones también verán problemas de palabras o descripciones escritas en la que los estudiantes están convirtiendo en expresión expresiones numéricas todas estas actividades ayudan a los estudiantes a desarrollar su pensamiento y razonamiento matemático especialmente el 1 2 3 y 7 el tipo de preguntas que hagamos en el salón de clase dicta el tipo de conversaciones que mantendrán los estudiantes a lo largo de estas exploraciones estas son algunas de las preguntas del chat de matemáticas de stemscopes que animan a los estudiantes a pensar de forma crítica sobre lo que están haciendo la primera pregunta hace que los estudiantes hablen de resolver siempre primero lo que está dentro del paréntesis la segunda pregunta pretende provocar la explicación de que si algo se dividieron grupos iguales en un problema de palabras entonces estarías dividiendo y la tercera pregunta anima a los estudiantes a discutir que tienen que seguir el orden de las operaciones que comienza con paréntesis luego con multiplicación o división y luego suma o resta o su respuesta no será correcta estas conversaciones ayudarán a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico matemático específicamente el 1 el 4 y el 5 a medida que los estudiantes realizan exploraciones y discuten su aprendizaje deberíamos escuchar el vocabulario matemático que utilizan tanto la maestra o el maestro como los mismos estudiantes a continuación se presenta una lista de algunos de los posibles términos de vocabulario que escucharíamos en este en esta unidad como diferencia ecuación evaluar expresión numérica orden de operaciones paréntesis producto cociente y suma a lo largo de esta unidad estudio debemos ver múltiples oportunidades para que los estudiantes muestren su comprensión del contenido como por ejemplo mostrando su trabajo en su diario durante las exploraciones o extendiendo su comprensión de la exploración en el trabajo donde uno demuestra lo que sabe o en un boleto de salida estas actividades le dan una oportunidad al maestro o la maestra de evaluar informalmente la comprensión de los estudiantes cuando visitamos los salones de clases es posible que querramos hacer preguntas a los estudiantes para calibrar mejor su comprensión del contenido actual aquí vemos un par de preguntas diferentes que podríamos hacer para medir su comprensión de las expresiones numéricas estos ejemplos de preguntas y otros más se pueden encontrar en smartsmarts.com o haciendo clic en cualquiera de los enlaces de los puntos de referencia en las guías de instrucción queremos que los estudiantes continúen su aprendizaje en casa estas son dos actividades del tablero de tres en raya que es un tic tac toe en la carta para padres de Stampscoms los estudiantes están reescribiendo expresiones con el paréntesis en diferentes posiciones para ver cómo cambia la respuesta simplificada los estudiantes y sus familias crearán un conjunto de tarjetas de números y símbolos luego los jugadores se turnarán para crear expresiones utilizando las tarjetas y luego resolverlas esto podría demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1 y 3 ya que los estudiantes están participando en el aprendizaje por esfuerzo y adquiriendo mayor fluidez en la resolución de expresiones espero que este vídeo te haya dado una mejor idea de lo que puedes ver y oír en un salón de matemáticas mientras los estudiantes trabajan con expresiones numéricas los vemos en nuestro próximo vídeo de prácticas best nos vemos en el próximo vídeo y